¡Suscríbete! María Tango, María de Araba, María Noche, María de Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrás. Las hembras que me envidiarán y caramacho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cadando y hermando y también. Si el bandoneón me provoca, tierra-tata, le muerdo fuerte la boca, tierra-tata, con diez espasmas en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto en tango que nadie jamás cantó y sueño, sueño que nadie jamás soñó. Porque el mañana es hoy, con el ayer es pues ya. La 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 La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!